Tú dominas los escenarios como cantante, pero me imagino que tocarme suena requiere mucho más. ¿Hay algo a lo que le tienes miedo al unirte a esta competencia? Bueno, lo que me da miedo de pronto de la competencia es que a uno no le guste mucho un personaje, no inicialmente, sino que a medida que uno vaya haciendo el personaje, de pronto uno no sienta tanta pasión por algo musical o por algo del mismo personaje que uno no se siente identificado, pero igual uno lo tiene que asumir con profesionalismo y con toda. Tu amiga Kimberly Do Ramos también participó en otro reality de Univision al principio del año, Mira Quién Baila. ¿Hay algún consejo que te dio ella al enterarse que te unías a tu cara, me suena? Pues Kim es una persona que tiene mucha experiencia en todas estas cosas y ella en algún momento sí me ha dado buenos consejos de ser uno mismo, creo que es lo más importante. Ok. ¿Hay algún artista que temas que tengas que imitar? Bueno, algún artista que me dé miedo imitar, la verdad no, no es algo que me voy a poner muy mal, así como que me tocó este app, no, 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 lo voy a asumir bien con toda, tengo esa actitud, pero de pronto, no sé, un Anuel, tienen un tipo de voz muy grave. Es una, es un, no porque, o sea, a mí me gusta su música, realmente me gusta lo que él es como artista, pero mi voz, mi voz no es tan grave, entonces una voz como esa es de pronto más difícil porque es como, como más, no sé, es más complicado, pero vamos a hacer, si llega, vamos a hacer. Un saludo muy especial para toda la gente de espacio, por aquí los saludo, Jane, les mando un fuerte abrazo y no se pierdan tu cara, me suena por aquí en Univision. Un saludo muy especial para toda la gente de espacio.